Necesito cambios Está la situación muy jodida, eh Está la situación muy jodida De hecho Si no gano este partido Si no gano este partido, dimito del Real Valladolid ¿Listos? ¡Se viene la intro! La putísima mejor intro del modo carrera, chavales Vamos terceros con 28 puntos 14 partidos jugados 28-29, 30-31 Si ganamos este nos colocamos segundos Porque tenemos el gol, haberás ganado al Real Madrid, ¿vale? Vamos a por el Sevilla, al cuello Vamos a por el Sevilla a reventarle la vida ¡Gonzalo! ¡Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo! ¡Dámelo! Que eres capitán y llevas la 10 Mañana Gonzalo va a marcar, eh Os lo voy diciendo Lo voy avisando en este chat Bueno, bueno, bueno Tienes que llegar, Luis Acabo de regalar una suscripción No lo han visto porque no tengo las alertas activadas Por seguir retrasado Para mí es una tragada de Bravo increíble, mira Madre mía Joder, te he dado a parar Le he dado a parar 30 segundos antes 30 putos segundos antes Pero es un puto camión Es un puto camión Necesita 100 metros para parar Gonzalo, 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 Gonzalo Gonzalo Gonzalito, solo tú puedes ilusionarme esta mierda Se intentó Puta mierda de equipo, coño Deja de perder el tiempo Llegas, Diego ¡Diego! ¡Piero, por favor! ¿Pero quién es ese man? Bueno, y le da al larguero Como que no planteo bien Salgo con los mejores Eso no es plantear bien Eso no es plantear bien No, Granmenberg Es Granmenberg Pero es que hay mucha gente aquí dentro ¡Coño! Pero qué pases son estos Es que ni el Barça de Pep Guardiola Creaba tanto espacio ¡Me cago en la puta! ¡Saquen ese balón, tío! ¡Si le estoy dando a despejar! ¡Vete a tomar por culo! ¡Me meten otro gol así! Te lo juro por Dios Que tiro la play ¡Árbitro! ¡Pítame algo, coño! ¡Mama! ¡Coño! Moisex Caicedo ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Te vas al córner, guarro! ¡Te vas al córner! ¡Mama de Gonzalo! ¡Mama de Gonzalo! ¡Ay, mierda! No le había visto en el radar a este pavo ¡Vamos, mis cerdos! ¡Hay que ganar, mis cerdos! ¡Ahí nos van a violar, chicos! ¡Fuera de juego! ¡Eso es fuera de juego, árbitro! ¡Árbitro! ¡Árbitro! De los tres que nos han metido Dos los podía haber parado Bravo tranquilamente ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Quién es este bufón? ¡Es bufón! Nos han pintado la cara, chicos Nos han pintado la cara Bañito de humildad Entra Chocolatito Galicia Rueda de prensa, por favor Tres preguntas voy a responder Adelante, chat Profe, ¿cuándo renuncia? Jamás Jamás A mí que me echen y cobro el finiquito Sí Me importa más el dinero que el fútbol, obviamente ¿Cómo vio a su portero? Muy bien Estaba a mi lado sentado en el banquillo O sea, ni siquiera jugó Jugamos sin portero Bravo, no sé yo si tendrá manos De momento no se lo he visto Entonces, tener un portero que ataja sin manos Complicado Es una pasada Es una pasada, queda muy bonito Pero es complicado Es complicado ¿Por qué la defensa no se presentó hoy? Bueno, había una fiesta Había una fiesta hoy Coincidía además con la hora del partido Justo era el cumpleaños de Piero Incapié Invitó a toda la defensa a Piero Porque es re humilde Invitó a todos los defensas Pues bueno, decidieron no presentarse ninguno Decidieron no presentarse ninguno Entonces hemos jugado sin portero, sin defensa Complicado, ¿no? O sea, está guay ¿Sabes? De decir, somos la hostia Somos la hostia Jugamos sin portero, sin defensa Aquí están mis cojones Pero claro, luego te marcan tres goles Y te vas para casa contentito Como nos hemos ido hoy Puesto de técnico La junta directiva desea ofrecerte El puesto de técnico del Borussia Dortmund Terminamos esta temporada Y si no clasificamos para Europa ¿Decidimos nuestro próximo futuro? ¿O nos vamos a la de una al Borussia Dortmund? Esperamos Tengo que llevar al Valladolid a lo más alto, chicos Esperamos El Borussia tendrá que esperar A un equipo grande Lo difícil Es hacer A un equipo Grande Recuerden esa frase Vamos a hacer Más grande todavía Al Real Valladolid Vamos a hacer Más grande todavía Al Real Valladolid Estamos trabajando en ello, ¿eh? Lo que sí que sí Esto lo dije Desde que empezó la temporada Si yo esta temporada No termino En puestos de Europa Dejo el cargo Como entrenador Del Real Valladolid Hola, mi amor ¿Cómo están? Bicho sexual Madre mía Tú que entrada Que nick Va, mis ñaños No puede ser No puede ser Ancara Messi Ancara Messi Gol de Messi Chiquito Cojones Bienvenido Willy Valencia AMC Se acaba de suscribir Con Prime Abrazo grande Willy Muchísimas gracias Vámonos A ver Luis Suárez Luis Suárez Voy a intentar vender A alguien Y vamos a intentar Meter a alguien De la plantilla En la operación ¿Vale? Julián Álvarez Es una puta pasada Chicos Tiene que ser Nuestro delantero No podemos permitirnos Pagar la cláusula rescisión Y el club No está dispuesto A dejarle marchar Vale, pues Pues me cago en la puta ¿Qué voy a decir? Cláusula rescisión De Gravesen El PSG 68 millones Por Gravesen Mire, siento mucho Tener que decírselo Pero ya no me veo En este club Creo que aquí he perdido La ilusión Pero es que Gravesen Es el jugador Que más media tiene Gravesen Gravenberg Que pase Lo que tenga que pasar Hay una cláusula rescisión Si lo quiere pagar El PSG Que lo pague Ya veremos Qué hacemos Con los 62 millones Que pase Lo que tenga que pasar Yo no voy a ir Detrás de un jugador No voy a ir Detrás de un jugador Gravenberg Vendido Y la junta directiva Reservado 48 millones Y los otros 20 ¿Dónde están? Los otros 20 ¿Dónde están para fichar? ¿Dónde están los otros 20 Para fichar? Nos están engañando Nos están engañando ¿Dónde están los otros 20? Que yo los vea Necesito los 68 Necesito los 68 Ronaldo Nazario Nos han timado 20 millones Y Tony Villa 60 millones Y Tony Villa 60 millones Y Tony Villa Me puedes comer La polla Me puedes comer La polla Pero ¿Quién es este tío Ahora? ¿Quién es este tío Ahora? ¿Makelele? Es Makelele Ahora Cámara O sea es Makelele Negociar compra Vamos a por Guimaraes Clave No tengo a otro Cinco añitos Vamos Guimaraes Siempre con Fienti Ignora el cláusulo 75 millones Ya estamos locando los cojones Venga a aceptar Si vienen como Grandmenberts Pues oye Pues nos llevamos pasta Ya está No pasa nada 410.000 de prima Por contrato Me vas a comer los huevos Pero desde abajo Como si fuese un racimo de uvas Me los vas a coger así los dos Y vas a hacer así Para comérmelos Ya te lo digo yo así de claro Mira Se viene la contraoferta ¿Vale? Vamos a quitar la bonificación Enviar oferta Ya está No es lo que mi cliente esperaba No No es lo que tú esperabas Agente No es lo que tú esperabas Tu cliente va a cobrar lo mismo Lo que pasa es que no te vas a llevar Tú medio millón de euros Hijo la gran puta Ancelotti Vamos Cara de Art Attack Que tienes la cara del de Art Attack Enviar oferta Intercambio Intercambio Y 22 kilos Me cago en su A ver 22 kilos No te voy a dar La verdad 22 kilos Hasta luego Carlo Pero puedes pagar Su cláusula De 37 millones Y empezar a negociar directamente con él Lo pago Vamos a por Julián Álvarez Fichado chicos Julián Álvarez Julián Álvarez Nuevo jugador del Real Valladolid Álvarez puede jugar aquí Álvarez Gonzalo Plata Y Luis Suárez Muy contento con esta delantera Si encontramos un portero Lo tenemos ya todo hecho Uf Contra Osasuna Lo jugamos Debut de Julián Álvarez Es que todos los valores Van a dar en alguien De Osasuna No puedo dar un pase Normal Penal Penal Y roja Coño Quien lo hizo Lo tira Quien lo hizo Lo tira No sé qué hacer chicos No sé qué hacer De verdad No sé qué hacer Marco Gol y al minuto Me meten siempre Marco Gol y al minuto Me meten siempre tío De verdad que no sé qué hacer No sé qué hacer Estoy cabreado eh Estoy cabreado de verdad Estoy cabreado de verdad ¡Otro penal! ¡Otro penal! ¡El mismo tío Me ha vuelto a hacer otro penal! Si toca la pelota Pero es que me parece igual Me parece penal igual Tú puedes entrar así Puedes entrar así Me estás diciendo de verdad Me estás diciendo de verdad Me estás diciendo de verdad tío Que hay un puto delantero Que sin mirar hacia atrás Mete el pase perfecto tío Me lo estás diciendo de verdad tío Me estás diciendo de verdad Que esto es un juego realista tío Me estás diciendo de verdad Que el 9 Métese pase tío Me lo estás diciendo de verdad Gonzalo tío Es que es el único que le pone cojones La verdad Qué asco de juego tío Qué asco de juego tío Qué putísimo asco de juego De verdad Qué asco de puto juego Necesito cambios Está la situación muy jodida eh Está la situación muy jodida De hecho Si no gano este partido Si no gano este partido Dimito del Real Valladolid Si no gano este partido Dimito No me veo con la capacidad Para sacar esto adelante No me pueden dar esos pases de mierda De verdad eh Ya lo digo en serio Ya lo digo en serio No me pueden dar esos pases de mierda Por favor Es imposible Es imposible dar un puto pase Es que es imposible tío Parecen putas motos Todos sus jugadores De verdad Que es imposible Es que no puedo dar ni un pase No puedo dar ni un pase Sin tener a un tío del levante tío No puedo dar ni un puto pase Cómo presiona el putísimo levante De verdad Cómo presiona la puta Inteligencia artificial de FIFA Cómo presiona tú Mira mi defensa Presionan igual eh Hacen las ayudas igual Que los del levante Igual 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 Que pase de Que pase de Iniesta Me ha metido ahí Y yo tengo a Iniesta Y es incapaz de hacerme un pase así No corren mis jugadores tío No corren No corren Os juro por Dios que no corren Os juro por Dios que no corren Os juro por Dios No voy a hablar eh Hasta que no se termine esta partida No voy a hablar No voy a hablar eh 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 ¡Gracias! 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 Y esto lo voy a decir públicamente, siempre lo he negado Siempre lo he negado Yo he rechazado una oferta del Borussia Dortmund Por seguir entrenando aquí Por seguir entrenando aquí El Borussia Dortmund He rechazado una oferta Del Borussia Dortmund Por seguir entrenando aquí Y eso Hay jugadores Cuando el protagonista es El entrenador Y cuando El alma del equipo es el entrenador Y cuando la afición lo que quiere es al entrenador Hay jugadores Con mucha reputación Jugando en este equipo Que no aceptan Que el técnico sea más figura que ellos Y yo creo Que después de rechazar Esa oferta del Borussia La afición está todavía Más a muerte conmigo Y eso ha molestado a la plantilla Yo he entrado al descanso He entrado al descanso Perdiendo el partido He entrado al descanso Perdiendo el partido Y yo he cogido a todos los jugadores Y les he dicho Si ganamos este partido Van a ser tres puntos No van a ser nada más No va a ser nada más Pero si lo perdemos Yo dejo de ser entrenador De este equipo Dejo de ser entrenador De este equipo Si perdemos este partido Dejo de ser entrenador Del equipo Así que Le he pedido a las máximas figuras Con las que sí que cuento El apoyo Con las que sí que cuento Con el apoyo De esos jugadores Que cogiesen Del pecho A los que me estaban Haciendo la cama Y les espabilasen Y voy a decir Tres jugadores Tres jugadores Que están conmigo a muerte Y que si algún día Me voy yo A otro club Se van a venir conmigo Porque los voy a fichar Los voy a fichar El primero de ellos Es Gonzalo Plata Gonzalo Plata Yo lo he visto Lo he visto yo Coger a dos o tres jugadores De los que me hacen la cama Agarrarle del pecho Y tener bronca con ellos Yo lo he visto El segundo que lo he visto Ha sido Piero Incapié Piero Incapié Está a muerte conmigo Está a muerte conmigo Y ha sido Otro de los jugadores Que se ha plantado Frente A los jugadores Que están haciendo la cama El tercero es Bravo ¿Considera que usted No tiene nivel Para entrenar al Valladolid? ¿Tú tienes nivel Para ser periodista? ¿Tú tienes nivel Para ser periodista? ¿Tú consideras que eso es Una pregunta buena? ¿Estás hablando Con un entrenador? Que en dos años En dos años Ha subido al equipo a primera Y lo está metiendo A pelear por Europa Que ha revalorizado el club Que ha hecho buenas ventas Que ha hecho buenas compras La pregunta Si yo tengo nivel Para ser entrenador De Real Valladolid De sobra Y a la pregunta Que te hago yo a ti De si tú tienes nivel Para ser buen periodista Te la he respondido también No Julián Álvarez El peor fichaje de la temporada Yo creo que no Acaba de llegar Dejemos trabajar Dejemos trabajar a Julián Álvarez Acaba de llegar El chico está muy comprometido Hay que darle tiempo Se acaba la rueda de prensa Chicos Tienes que ver esto Vacantes disponibles Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona Real Madrid Real Sociedad Sevilla Villarreal Inter de Milan Milan Nápoles La Juve Roma El próximo capítulo Cierre de mercado Y hay equipos Con vacantes disponibles Como entrenador El FC Barcelona El Real Madrid El Milan El Atlético de Madrid El Inter Nápoles Juve Atalanta Atentos próximo vídeo Y próximo directo Viernes a las 7 de la tarde Viernes a las 7 de la tarde En Twitch Ahí estaremos Viernes a las 7 de la tarde Viernes a las 7 de la tarde Viernes a las 7 de la tarde